y hazañas olímpicas. Veamos. Considerado el mejor pelotero amateur de todos los tiempos a nivel mundial, Omar Linares Izquierdo es sin dudas símbolo y referente del deporte cubano y también mundial. En Juegos Olímpicos plasmó como poco su huella. Campeón en Barcelona 92 y Atlanta 96, además de subtitular en Sydney 2000, el natural de Pinar del Río es dueño de una hazaña sin precedentes en la historia de estos certámenes. En la ciudad estadounidense, el antesalista cubano se convirtió en el único pelotero en conectar tres jorrones en un partido de una cita bajo los cinco aros. La hazaña ganó mayor connotación al completarla en el choque por la medalla de oro contra la selección de Japón. Como dato curioso, esa noche Linares despachó un vuelo a cercas por el jardín izquierdo, uno por el derecho y otro por el central. En la final contra los jorrones, Cuba conectó siete jorrones y sumó 38 en solo nueve desafíos en todo el certamen, lo que constituye también un récord en Juegos Olímpicos. Ocho de ellos fueron a la cuenta de Omar Linares, aunque no fue el líder, pues conectó uno menos que el también fuera de serie Orestes Quindelán, quien desapareció nueve pelotas, una cifra a la que no ha podido llegar ningún otro pelotero en la historia de estas lides. La fuerza de batazos, en Atlanta, Linares, Quindelán y compañía, protagonizaron varias hazañas bien difíciles de igualar en la historia de los Juegos Olímpicos. Daniel Gutiérrez. Daniel Gutiérrez. Revolta. Gracias.